Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Bueno, como habréis visto en el título, este vídeo se llama productos acabados y os voy a enseñar un montón de productos de maquillaje, pelo, belleza que ya se me han acabado y os voy a dar mi opinión Este vídeo es la primera vez que lo hago porque yo no suelo comprarme muchas cosas entonces claro, tardan más en acabarse y no lo puedo hacer con mucha frecuencia pero cuando tenga varias cositas ya acabadas, pues las enseñaré Así que vamos a empezar por el pelo Solo tengo una cosa, que es este champú, que ya pues queda muy poquito Es la segunda vez que lo uso, es de Garnier Fructis, hidralizo 72 horas y me gusta mucho como huele y el efecto que te deja porque te lo deja muy liso así que pienso comprármelo otra vez Ahora vamos con productos para el cuerpo Tengo esta leche autobronceadora de Deli Plus que es el segundo bote que tengo ya o el tercero Esto tiene sus inconvenientes y sus pros y sus contras porque es una crema, como si fuera una crema hidratante que tú te la extiendes y al día siguiente, o sea, tarda unas 8 horas en hacer efecto está morena, morena como si hubieras tomado el sol entonces a la gente como yo, que somos de piel blanca en verano para alguna fiesta pues está bien porque te dan un poquito más de color pero claro, hay que saber echarla porque si no te puedes dejar mancha y parece un dálmata pero está muy bien, es de Deli Plus y yo me la compraré todos los años porque la uso mucho en verano Seguimos con productos para el cuerpo Tengo esta crema, no sé si he hablado de ella en un vídeo creo que en una respuesta de lax, sí que la comenté es un gel para la piel, para el acné no es para echártelo todos los días ni nada solo es para echarlo exactamente en el grano o en la espinilla y funciona muchísimo, al día siguiente no tienes nada tiene pero si ven 50 miligramos y vale unos 12 euros, en la farmacia lo podéis encontrar y para la gente que de verdad tiene acné y que me pregunta ¿qué puedo hacer? pues yo la recomiendo muchísimo es una de las mejores y yo he probado muchas luego también se me ha gastado ya este cepillo esfoliante que le dieron mucho bombo en su época y yo me lo compré y ya está gastado y la verdad es que a mi efecto, lo que es efecto no me ha hecho mucho pero sí que te deja la piel muy fresca y sirve de esfoliante así que yo creo que me lo voy a volver a comprar y la verdad es que lo recomiendo pero tampoco te creas que se te va a quitar el acné con esto porque esto solo hace que lo previenes, no te lo quitas tengo esta loción clarificante de Iberrochem que me queda todavía casi la mitad pero os lo quería enseñar porque me ha gustado muchísimo es un gel bastante espeso y también es piel con tendencia acnéica y te deja la piel muy 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 fresca que nota un montón de frescorio y de limpieza te da esa sensación y además huele bastante bien así que lo recomiendo creo que me costó unos 8 euros o así y para terminar tengo esta pasta de dientes que se me acabó hace poco es de Orthodoskin y esta pasta de dientes es para la gente que tenga aparato ortodoncia yo me la compré porque cuando para cuando tenía ortodoncia pero ya se me la han quitado entonces ya no me la voy a volver a comprar y ¿por qué es especial? porque la gente que tiene ortodoncia necesita una pasta de dientes que no tenga un componente hay un componente que al hierro le hace daño entonces necesitas pasta de dientes especiales y esta si tenéis la podéis probar yo la compré en una farmacia y a mí me gustó mucho porque no te pica nada es de sabor fresa y eso las recomiendo y ahora vamos ya con maquillaje y colonia bueno esta colonia que ya la he gastado dos veces y tengo una nueva es de vainilla de Iberroche y es mi colonia preferida es la colonia que yo uso así que la gasto bastante vale unos 7 euros o así y bueno si la queréis probar huele muy bien seguimos ahora ya con el maquillaje bueno vamos a empezar con el rímel de este rímel de Hello Kitty que me lo compraron en el Mercadona se me ha gastado ya y me da mucha pena porque el cepillo me encanta pero no me lo voy a volver a comprar simplemente porque ya no está de esta colección me he comprado uno con el mismo cepillo y ya está pero bueno lo quería enseñar también se me ha gastado este quitasmante instantáneo con rosa de mosqueta también de Deli Plus que le falta el tapón y no me lo voy a comprar porque cuando te vas quitando todas las uñas la pintura de uñas se queda adentro y luego ya las últimas veces que lo usas se te queda todo el dedo manchado de las pinturas de uñas anteriores entonces y además vale caro comparado con el quitasmante de toda la vida así que no me lo voy a volver a comprar pero bueno funciona porque te lo quitas hace así y al segundo ya te has quitado la pintura de uñas eso ya es elección vuestra estos polvos de Sol de Deli Plus la versión clara están ya súper gastados me compré esta brocha para usarlo la brocha está bien pero los polvos pues me lo volveré a comprar porque me gusta mucho el efecto que da luego tengo estos polvos crema de la marca madera que están como veis bastante gastados entonces me lo he vuelto a comprar me gustan mucho porque huelen así súper bien y este es el número 4 trigueño es el casi todo el mundo usa y estos polvos a mi me gustan muchísimo porque te dejan la piel sin necesidad de base ni maquillaje fluido te la deja súper lisa suave o sea un aspecto muy bonito el único inconveniente es que se va con las horas pero si es para salir para una hora o dos horas que tengas que hacer algo pues la verdad es que lo recomiendo bastante y también se me gastaron estos polvos el número 2 los polvos sueltos translúcidos hasta la de esta la almohadilla esta está destrozadita la pobre y se me gastaron y entonces decidí probar otro nuevo porque no tenía no sé me han gustado mucho pero digo voy a probar unos nuevos y entré en Primor y me compré estos polvos de Essence el número 4 el natural que son unos polvos compactos anti espinillas son muy claros así que yo digo que hará el mismo efecto que estos polvos sueltos yo lo uso para sellar el maquillaje o para quitar el brillo y la verdad que me está gustando mucho y no sé si repetiré pero me gustan bastante y como la almohadilla estaba destrozada pues me he comprado esta almohadilla también bueno borla pequeña para los polvos de Deli Plus que la verdad que me gusta porque es muy ya está usada es muy gordita y meto aquí los dedos y me la aplico y me gusta y ya para terminar este vídeo tengo esta sombra de Deli Plus número 11 que como está bastante mire hija como está bastante gastada no os lo puedo enseñar es un color como tierra perlado es un color muy extraño es casi el color del párpado un tono más oscuro casi color carne y me gusta porque te quita el color del párpado el brillo la grasa del párpado pero es muy muy natural te da un toque perlado muy pequeñito y es muy natural y apenas se nota pero me gusta así que me la volveré a comprar estos son todos los productos que yo he terminado que os puedo enseñar espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si es así dale a me gusta recuerda que tengo twitter y 20 donde me puedes agregar y hablar conmigo y siempre estoy proponiendo cosas también recuerda que tengo otros canales que nunca lo veo pero tengo dos canales más os dejo por aquí los links y suscríbete si no te quieres perder ningún vídeo más déjame en los comentarios si tienes alguna duda que te ha parecido el vídeo si has utilizado alguno de estos productos como te ha ido cualquier cosa nos vemos en el próximo vídeo adiós uh tengo visita